Ahí está el Tate festejando esta primera victoria en el torneo de apertura 2011. En su vuelta a la primera división del Fondo del Argentino, nada más y nada menos que frente a su archienemigo y rival, Colón. 2 a 0, uno menos tiene el Sabalero. Es pelota que favorece a Unión Amonestados. ¿Quiénes quedan en Colón? Raldes, Moreno que no está, Ibarraza, recordando la excursión de Iván Moreno. Claro, por la doble tarjeta amarilla. Se viene Pereira. Le regaló a Lesman. Robaba desde atrás a Bendaño, le quedó esa pelota. Higuaí la dejó para Fuertes, el bicho otra vez para Lesman. Va a correr frente a la marca de Vera. Aquí la tiene Renzo, hace rebotarla en Lesman. Habrá pelota que favorece a Altatengue, que gana 2 a 0. Y no para de festejar. ¿Y qué tiene aquí Amonestados? Los tiene a Sarmiento, a Montero y a Barrales, que va a dejar la cancha en cualquier momento cuando se venga otro grandote, Quiroga. Uno de los goleadores, Quiroga, que tuvo el ascenso. Sí señor, también jugó en Audax Italiano en Chile. Y aquí la modificación, el cambio. Matías Alejandro, Quiroga, 25 años, 1'97 el puntano. Bueno, reemplazando a Jerónimo Barrales. Hay técnicos que se paran y para la tribuna. Dicen, vamos para adelante. Y gritan, quédense atrás. Para la tribuna un mensaje, pero para el equipo otro. Quiroga le dice a sus jugadores, salgamos. Y los cambios han sido acordes a lo que ha dicho y lo que han expresado a los jugadores. Nunca metió el equipo atrás, puesto por puesto. Siempre preservó el esquema de un equipo que, si en algún momento se acorraló cerca de Bolonia, fue porque el ímpetu de Colón, en la desesperación por empatar, lo llevó. Pero siempre buscó otra cosa, jugar lejos de su arco. ¡Felices de vivir con usted la fiesta de Santa Fe y del país en un nuevo clásico! Con Colón y con Unión que vuelve a la primera división del Fundo Grande de la Argentina. Felices los de Unión por esta victoria. Los del Sabanero que no lo pueden creer todavía. Por el haber llegado también a la punta de este torneo Apertura 2011. Se le va a raza jugando con Costa. La tiene Tommy en la marca Sarmiento. A por las últimas del encuentro. Valdazzi jugando también en el clásico que le faltaba. Bruna para Cárdenes. Explota. Ahora sigue ese entero de los elefantes. Gritan los de Unión, devuelven los de Colón. Aquí la va a buscar Velázquez. Habrá pelota que favorece al Sabanero. Mira su cronómetro, Valdazzi. Estiro libre que favorece a Colón. Acomoda a Candia. Se van a recuperar tres minutos. La cara de Siacua lo dice todo. Sí, señor. De los 19 partidos que dirigió solo pudo ganar 5. Empató 4, perdió 10. Sarmiento. Saca a González. No puede Velázquez. Si pudo Pereira. Ya va picando solo por la derecha Quinteros. Y ya lo vio Pereira. La dejó para Quinteros. Se viene peruano. Va por la tercera unión. Ahí está Quinteros. Dudo entre meterle un zapatazo recto y picarla. No hizo ni una cosa ni la otra. Barrasa. Largo pelotazo de Barrasa cuando se va a cumplir el primer minuto de recupero. De los tres que marcó Valdazzi. Para esta victoria por ahora de Unión. 2 a 0. Está con 10 Colón por la expulsión de Iván Moreno y Faguenesi. Ha vuelto un clásico al fútbol grande de la Argentina. Usted lo vive en fútbol para todos. A Tiro Higuaín. Falta sobre Bruna. Habrá Tiro Libre para Unión. Es el clásico santafesino. Ante una multitud. Que convirtieron a este estadio en un gran escenario. Para un gran partido. Claro. No lo pueden creer. Resignación para algunos. Exactamente. Aunque en sector de la parcialidad de Colón. Canta. Y los de Unión. No pueden parar de saltar y de cantar. Lo hicieron. Desde que está el partido en ganancia. Que fue allá. Al comienzo. Cuando amanecía el clásico. Ya ganaba Unión. A los ocho minutos. Rosales el primero. En la primera etapa. Y a los dieciocho Montero. Ninguno de los dos ya está en cancha. Es Tiro Libre para Colón. Le va a pegar Brurito Rivarri. Ahí está el largo pelotazo. Que intenta interceptar a Vendaño. Le quedó a Iguay. Miro para el bicho. Puede estar al descuento. Se viene fuerte. Preparan a punta. La tiene el bicho. Espera González. Atrás. Para Lesmán. Para Egipto lo de Lesmán. Para Egipto lo de Lesmán. Saque desde el arco. Para Unión sobre el final. La gente ya ni insulta en la platea. Se da vuelta y no lo puede entender. Bueno, no le ha ido bien a Lesmán en la definición esta tarde. Si ha llegado a primera es porque condiciones ha tenido. Pero hoy no las ha podido demostrar delante del arco. El Colorado que ha tenido tres muy claritas. Quizás esta la menos clara de las tres que tuvo. Sacará a Bologna. Mira su cronómetro Héctor Baldassi. Le quedan cinco. Segundos ahora. Diez en realidad. Le recupero. Se viene González. Jugó para Higuaín. Al clásico de Santa Fe. Que se termina en fútbol para todos. Mira el cronómetro. No ves más Baldassi. Aquí la tiene Velázquez. Lo gana Unión. La pisa Pereira. Tiempo cumplido. Aquí la tiene Pereira. Marca la falta. Señoras y señores. Pide balón. Ya no hay tiempo para más. Ganó Unión el clásico. Ganó el Tatengue. Frente al Sabanero. Explotan los jugadores. Cuerpo técnico. Todo el plantel y los hinchas de Unión. En Santa Fe. Tras la vuelta a la primera división. Al fútbol argentino. Lo ha ganado Unión. Con goles de Pablo Rosales y de Montero. Ingresan algunos colaboradores del cuerpo técnico. Hay algunos entredichos entre el Vichy Fuertes. El chico Bruna de Unión. Tranquilidad. Pozo primero quería separar. Y ahora se saca los guantes Pozo. Bueno, en realidad. Estaría bueno que no se opaque. Pozo vino a separar. Esta vuelta del clásico. Pozo vino a separar a Fuertes. Y ahora lo tiene que separar a Pozo. Pero además estaban todos los jugadores de Unión abrazándose. Y fue primero Leandro González. Y Fuertes había... Estaban dialogando en no muy buenos términos con un jugador de Unión de Santa Fe. Pino Pozo. Que parecía que venía a separar. Pero bueno, este es el festejo. Lo que le corresponde a Unión. Que lo ganó en buena ley. Señoras y señores. Así festeja Unión. Y ha ganado el Tatengue en su vuelta primera. En su nuevo clásico. Otra vez frente a Colón. 2 a 0. Ganó Unión el clásico de Santa Fe. A ver. Uno de los artífices de la victoria, Rodrigo. Sí señor, el técnico, Kudelka. ¿Qué significa después del ascenso a Unión el primer clásico de visitante y ganarlo? Fundamentalmente recobrar nuestro juego. Más allá de ganar un partido que siempre queda en la historia por la rivalidad que hay. Pero necesitábamos un triunfo así, ¿no? Lo necesitábamos porque queremos que este equipo progrese. Y hoy era un momento determinante. ¿Se había subestimado Unión? ¿Venía de punto acá? No, no sé. No es mi consideración. Guardamos siempre el respeto por los demás. Después los demás ganan lo que quieran. Bueno, el festejo de los jugadores. A vos te veo más tranquilo, más sereno. Como cabeza de grupo tengo que estar tranquilo. En la buena, en la mala. Felicitación. Muchas gracias, te siento. Gracias, Rodrigo. Tal cual. Como cabeza de grupo tiene que estar tranquilo. Lorenzo, ¿con quién estás? Con Cárdenas, que no está tan tranquilo. Sos hincha. Qué festejo, ¿no? Después de volver a primera y llevarse del clásico. Sí, un partido muy especial. Más cuando uno haya nacido en el club. Me quería acá. Así que, bueno, un triunfo merecido. Creo que hicimos muy bien las cosas en el primer tiempo. Y después nos sirvió para aguantar. Sabíamos que Colón, por él, le falta un poco de juego. Que abusamos mucho de los pelotazos. Así, bueno, me parece que fuimos buenos vencedores. Lo madrugaron a Colón y jamás metieron la cola. Siempre para adelante. ¿Fue la clave? Sí, era la idea. También queríamos revertir la imagen que dejamos contra Boca. Que no era la nuestra. Creo que fue un partido típico. Así que, bueno, era revertir la imagen. Lo hicimos de muy buena manera. Y nada menos con el clásico. Llegaban como perdedores y se van con los tres puntos. Y se hablaba mucho. La gente de Colón por ahí ya lo daba por ganado. Pero en el fútbol hay que jugarlo. Once contra once. Y fuimos muy superiores. Te agradezco, Juan. Bueno, muchas gracias. Bueno, el Chango Cárdenas. Faltaba uno, ¿no? Claro, la figura, la figura de la cancha. La figura para el final. Bueno, Pablo, ya era sídolo en la B Nacional después de este clásico también en primera. Nada, bueno. Bueno, acá somos todos. La verdad que la hemos pasado muy mal, ¿no? Porque se nos desmereció como equipo, se nos mereció como club, como grupo. Y bueno, hoy demostramos que le podemos jugar de igual a igual a cualquiera. Ahora, nosotros antes de ascender, un señor de acá, de Colón, ¿no? Que yo le tengo todo el respeto a la gente de Colón, a los jugadores, porque lo respeto mucho. Pero hubo un señor que dijo que éramos jugadores de la B, que no nos conocía ninguno. ¿Quién? Nos relajó. La verdad que no sé el nombre, ¿no? Nos relajó mucho. Entonces, bueno, nosotros tenemos orgullo propio. Y hoy le demostramos que... Él dijo que no conocía ninguno. Hoy le demostramos que quizás hoy nos va a empezar a conocer un poquito. ¿Algún jugador, algún dirigente? No, no, no. Los jugadores no. Contra los jugadores no. Fue un dirigente. No hay que desmerecernos, porque esto es fútbol. Hoy podemos ganar a nosotros, otro día podemos ganar Colón. Y es así en la vida. Pero siempre hay que tener respeto. Bueno, y nos faltaron el respeto. Lo importante es el festejo de hoy con su gente. Seguro, seguro. Mirá lo que es eso. Eso es muy lindo para nosotros. Gracias. Nos vemos. Señores, ha ganado Unión con la figura de Pablo Rosales. Repasamos los dos goles. Los 15 minutos en donde Unión sacó la ventaja que nunca pudo igualar Colón. Rosales a los 8 con este golazo. Tiro cruzado. Inatajable para Pozo. Y después manejando una contra. Manejando una contra. Ahí está Pablo Rosales. Para Barrales. Que va a buscar esa pelota. El centro pasado. La pelota estocada por Pozo. Y Montero. Ante la siesta de los defensores que miraban. Él se encontró con el rebote. Y también quiso ser partícipe de la historia tatengue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!